Te voy a proponer algo. Decime. Algo que creo que te va a hacer bien. Te voy a dar dos opciones. ¿Ok? La primera es, si querés irte del programa, te echamos o te vas, tranquila. Esa es la opción A. ¿Sí? Lo podés hacer, te vas, tratás de no verlo, pero después te van a llevar mensajes. Vas a estar acá cuando tenés la conectividad en el celular y te van a llevar los mensajes. Y la segunda opción, ¿sabés cuál es? ¿Cuál? Que llamemos a la persona que más amas en tu vida. ¿Sabés quién es, no? Obvio. ¿Te gustaría que apareciera telefónicamente o que apareciera? Sí, sí, por supuesto. Él entiende y conoce como nadie, me imagino, a tu mamá. Totalmente. Ok. Te voy a ayudar a bajar acá despacito, que no te guarda con los escalones. Y después una vez que ingrese, porque está acá, te vas a poner al lado de él. ¿Ok? Porque le vamos a hacer entrar a Pablo, tu ex marido. Quiero hacerle un par de preguntitas, tranquila, porque veo tu cara, es como que respirando, como diciendo, quiero hablar con Pablo, por favor, que entre Pablo y una vez que esté acá, te pones al lado de él, ¿sí? Vos lo conocés bien a Pablo, Regina, ¿no? Sí, por supuesto. Tiene una cara de buen tipo, pero también lo hubiera enojado y cuando hay un par de lo han enojado, olvídate. A ver, ubicáte al lado de Pablo, ¿puede ser? ¿De tu papá? ¿Cómo andas, Pablo? Pablo, es hermoso cuando le das un beso a tu hijo, así, a tu hija. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo te va? Un placer. ¿Cómo estás? Gracias por venir, ¿eh? A ver, no estamos en un tema fácil, ¿no? Pero, si yo te digo Luciano, date vuelta, Luciano. Lo conocés bien a él, ¿no? Sí. Dale los ojos. ¿Luciano es el ex novio de tu hija o es el futuro marido de tu ex mujer? Escuchá bien, Luciano, ¿es tu ex yerno o es el futuro esposo de tu ex mujer? O las dos cosas. Mira, Luciano, ¿o es un chico usado? Mira, Luciano es de que... Pará, 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 dame una cosa, pará. Pará, ¿te gusta que haya venido él? Porque quizás lo va a hablar y me parece una de sus ubicaciones. En realidad no me gusta. ¿No tiene nada que hacer acá? No tiene nada que hacer acá. Bueno, hagamos una cosa entonces, pará. Hagamos una cosa, retirate del programa. O tenés más ganas que nunca de estar acá, a disfrutar. Pará, 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 tengo una pregunta. ¿Querés retirarte del programa o querés quedarte acá? No, no, no. ¿Tenés ganas de defender a tu hija? ¿En nombre de quién venís acá? Digo, como papá, decir basta de hipocresía, basta de tanta... Vengo como padre a defender a mi hija. Pará, ¿cómo es como personal? La verdad es una excelente persona. Hemos compartido muchas cosas, cenas. ¿Lamentaste cuando se separaron? ¿Lo lamentaste? Sí, por supuesto, porque con mi ex marido, obviamente... Ah, ¿tenía buena relación también con su ex marido? Sí, vamos a comer. Sí, con los amigos. Nosotros teníamos una relación de amistad. ¿Y quién arruinó todo? ¿Tu mejor amiga? Por supuesto. Yo quiero saber algo antes de meternos de lleno con las preguntas que tengo trotil hoy. No tengo preguntas. Hoy tengo... Me puse modolaufal.com. ¿Diez años? ¿Vac? Y vamos al grano. Acá. Así todo, ¿viste? No. Esto va... Directo. Bueno, no puedo levantar más el pie porque voy a ir a entrenar, pero... Escuchame una cosa. ¿Tu ex mujer es capaz de cualquier cosa? Y más. Y más. Bien. Sí. ¿Crees que se está vengando de tu hija? ¿Crees que se está vengando de vos? ¿Crees que se está vengando de su mejor amiga? ¿O crees que ella disfruta a costa de cortar... Disfruta... Disfruta... Porque es hacerle mal al resto. No le importa absolutamente nada. No le importa absolutamente nada. ¿Por qué no le importa absolutamente nada? Porque se caga en todo el mundo. Digamos, no le importa. Uy, pará que me volaste el tímpano. Perdón, dejámoslo... ¿Qué? ¿Qué? Para que hoy es la segunda que... ¡Qué, qué? Que... Perdón, Lucho. ¡Ese polo se las tira en el control, eh! ¡Ahora es tirar los torrinos! Otro más, eh. Gracias por sus servicios. Ha sido una excelente persona, eh. Lamentablemente lo perdimos. No tiene códigos. No tiene códigos. No, no tiene códigos. O sea, arruina a cualquiera, le pisa la cabeza a cualquiera. Son dos, mirá. Sí, están juntos, es por algo. Y Luciano, ¿qué concepto tenés? ¿Te hizo ruido alguna vez? Digo, porque vos, me imagino, tenés buena relación con Regina. Sí. Conociste a su marido. Sí, igual yo tenía una imagen de él... Con tu hija. Cuando no era novio de mi hija y cuando empezó a ser novio de mi hija... ¿Y vos sentís, o tu hija en algún momento te expresó como que Luciano miraba más a tu ex mujer que a ella? Digo, mientras estaba la relación, tu hija sentía, te lo dijo alguna vez que siento que la mira mamá, siento que, no sé, perdón la palabra, no, le calienta a mamá, o que mamá va y lo provoca. Lo que pasa es que mi mamá, mi mamá es terrible, o sea... Siempre. ¿Y qué aparecía? Tipo en ropa interior, me salía de la ducha, ay chico... Decía, viene Luciano a comer, aparecía con un vestidito por acá, con el escote por acá, pará mamá. ¿Hace esas cosas? Sí, sí. ¿Era hacer esas cosas? Sí. Y te lo decía, tú dije, ¿y vos qué sentías? Mirá, yo confiaba en ella y, bueno, los hechos los tenés hoy. Y ahora que lo ves, y ahora que lo ves y los ves juntos, ¿qué sentís? ¿Qué te da, Diego, como eres marido? Personalmente me da vergüenza. Me da vergüenza. ¿No te parece que un pibe 21 se haga con tu mujer de 43? Por más que no tengas nada con ella, ¿no? Primero que el chico, con todo respeto, no tenés cerebro. No tiene cerebro. ¿Y vos? ¿Qué haces con esto? Con esto. ¿Vos sabes qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¡Para, para, para, para! Bueno, digo, hablen respetuosamente, ¿verdad? Sí, no tengo que ir a hombre. ¿Qué sentís? Decíselo, loco, de bacala también. No, es un resentido, básicamente. Es un resentido. A él, dejo de que vos estés con la ex mujer, él lo suelta. No fue hombre para detenemos. Él no te deja en paz, es como que quiere volver, quiere volver. Dice así. Pará, ¿vos querés volver con tu ex mujer o no? No, ya no querés saber más nada. No. A tu cara lo dije todo. Ni en los sueños. Ni en los sueños. ¿Qué no vas a querer? Pará, bajamos un segundo, bajamos un segundo porque... Ministra, actualícenme la encuesta y quiero saber también qué piensa el ex marido. Mirá esto, ¿no? No hay amor, todo es una venganza entre amigas, dice Leila. El hashtag es AmigaTraidoraSDP. ¿Me dejan meterle un poquito de pimienta a esta historia? Me encantaría. Disfrútenla porque a ustedes les gusta la maldad. Sí, me encantaría. Le cuesta ser igual, tranquilo. Mucho. Pero están diciendo que tu futura esposa es una traidora. ¿Qué hay si te usa vos, Luciano? ¿Qué hay si descubrimos algo que te está usando? Es que no me está usando. ¿Qué hay si nos dimos cuenta que en realidad ella está a tus espaldas tramando algo que vos no te das cuenta? No creo que sea así. Es como viste cuando yo... Mirá, mirá, mirá como tú, si no me veas. Dice, ojalá sí sea, ¿no? Porque ya lo conoce. Ya lo conoce. Ya lo conoce.